Mandala natural, centro de una rosa. Cambiando sus colores, luces y sombras, las vemos en sus diferentes matices, reflejando en cada uno de ellos la belleza y perfección de la naturaleza. Lo utilizaremos como meditación de Oh Oh Pono Pono. Repetiremos las palabras, gracias, te amo, a medida que pasan ellas delante de nuestros ojos en el video. Relájate, observa las imágenes, deja que la música entre en tu corazón. Agradece la vida y todo lo que ella nos ofrece. Cuando digas te amo, piensa en tu ser interior, en tu verdadero ser. Si logras amar a tu niño interno, lograrás amar de verdad a los demás y a la maravillosa oportunidad de tener esta experiencia de vida. Gracias, te amo. 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 Gracias, te amo.